¡Suscríbete! A ver, también veis que tengo el rango de maestro, ya comentaremos esto en otro vídeo, ¿vale? Ahora es una partida normal, porque es una partida normal porque es complicado pillarse este personaje en partida clasificatoria, ¿vale? Es un poquito complicado porque está muy dopado. Vamos a centrarnos en el personaje y luego en otros vídeos ya iré diciendo todo lo que ha pasado estos días y el rango este de maestro y todo lo que, bueno, lo que vamos a ir haciendo en el canal, ¿vale? Pero a mí me gusta ir a saco muchas veces, entonces, bueno, aparte de esta presentación y tal, de muchos días sin poder sacar vídeos que ya lo veremos más adelante, pues vamos a ir a la partida y vamos a explicar a este personaje. Este personaje se les ha ido la olla completamente, es un personaje ultrapoderoso, yo creo que es uno de los personajes probablemente ahora mismo más poderosos del juego. Y no es que sea poderoso por las habilidades, o sea, yo las habilidades las considero potentes. No, es que es un personaje mega resistente y además tiene una pasiva increíble, que la pasiva es que cada 15 segundos, si te metes en las hierbas, te regeneras vida y maná, ¿vale? Entonces, este personaje puede ir tanto a línea individual como de apoyo, ¿vale? Yo me lo suelo pillar de apoyo, ya sabéis que a mí me gustan estas cositas, un poquito de apoyo y tal, y me lo creo, bueno, con armaduras y todo esto. Pero es un personaje que tranquilamente puede ir a línea individual, ¿por qué motivo? Por la pasiva, precisamente. O sea, yo creo que hay gente que os dirá que, mirad, eh, me meto aquí y ala, ya me estoy regenerando vida. Hay gente que os dirá que la primera habilidad es increíble, la segunda habilidad es una pasada, el ultimate es inmortal, es brutal. Pero yo creo realmente que donde radica el poder de este personaje es precisamente la pasiva, o sea, la pasiva que cada 15 segundos te metas en las hierbas y te regeneras la vida, lo hace un personaje realmente inmortal en línea, sobre todo, lógicamente, pues en línea individual, como iremos viendo. Primera habilidad, lanza el brazo este hacia adelante, ya lo veis, atraviesa a todo el mundo, si... Ralentizas además, y si pillas a 5 enemigos, si pillas a 5 enemigos delante de ti, o sea, 5 veces le pegas con el brazo, te da una habilidad que es una habilidad de... ¿cómo se llama? Una habilidad de moverse hacia adelante, pillas un escudo y... bueno, o sea, cargas hacia adelante. Es una habilidad muy interesante. Y ya te digo, es un personaje que es bastante crudo en el sentido de que, bueno, digamos que... Es complicado, complicadísimo de matar, y por eso me lo creo de apoyo, básicamente. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Tenéis que tener en cuenta que la segunda habilidad es la que hace más daño, en realidad. La segunda habilidad, o sea, la segunda habilidad es la que hace más daño, la segunda habilidad, ya he explicado la primera, la segunda habilidad, si pillas a... más de 2 enemigos, o sea, 2 enemigos en la línea, aturdes a todo el mundo, o sea, haces así, en una palpa, ya veis como es la segunda habilidad, y aturdes absolutamente a todo el mundo. Y la última habilidad, lo que hace es... te vuelves inmune, te empiezas a recargar un escudo, empiezas a tirar una especie de semillas, y tiras hasta 20 semillas que hacen daño, hacen daño de... ¿cómo se llama? Vamos a curar aquí... Es que... es que es un personaje muy... mirad como relentiza, es que es increíble. Y no... no hace falta echarse para atrás con este personaje, o sea, tú vas continuando y ya está, macho. Tú vas haciendo... a ver, vamos a proteger un poquito... ala, ya he protegido bastante. Tú vas haciendo y es un personaje que rápidamente se vuelve poderoso, de una manera increíble. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a intentar hacer daño. Ya tengo el ultimate, el ultimate ya... cuando ya este personaje tiene el ultimate ya estamos hablando de cost... de palabras fuertes, de palabras mayores, porque te puedes quedar ahí en la torre. La torre sí que te afecta, si no recuerdo mal. Pero bueno, el ultimate es lo que os estaba diciendo, o sea... Vámonos. ¡Toma, maldito perrazo! ¡Uy, Dios! El ultimate, tío... bueno. Básicamente lo que hace el ultimate es... bueno, de lo de esto, te quedas paralizado si te mueves o usas alguna habilidad o tal. Si no recuerdo mal, vuelves a... bueno, te quitas el ultimate. O puedes expulsar el propio ultimate y... básicamente lo que haces es... bueno, dejarlo de lanzar. El ultimate lo que hace es empezar a lanzar semillas y si pillas a un enemigo con hasta... con 8 semillas lo aturdes. O sea, encima de eso, con cada semilla te vas curando vida y encima eres inmortal y encima pillas escudo. Bueno, el ultimate ya... son palabras guapas. Pero ya te digo, yo sigo pensando que la pasiva realmente de este personaje es lo más interesante. La pasiva te regenera vida cada... ya lo veis, cada 15 segundos. Y si te pegan un golpe... si te pegan un golpe... dejas de regenerar. Pero bueno, aunque dejes de regenerar con el golpe, pues la verdad es que regeneras muchísima vida y normalmente... Si no te... vamos a mantener a este aquí... no, ya he perdido el agro, creo. A ver... vale, me ha seguido. Bueno, vamos a ayudar mejor, ¿no? Vamos a ayudar. Vamos a meternos aquí en medio. Venga. Un montón aquí de tiro, vamos a curarnos más. Mirad, eh. Mirad, mirad la pasada de daño que haces, eh. O sea, es que... es que es increíble este personaje. Bueno, ya te digo, se les ha ido la olla. Yo creo que este personaje se tiene que nerfear de forma urgente. O sea, esto... Bueno, de hecho, en clasificatorias... Bueno, o sea, no se puede coger. Y si se coge, hace estragos potentes el personaje. Bueno. Y Venez, el hombre árbol. Vamos a dejarlo aquí. Bueno. ¿Qué más? Eh... ya está. O sea, es un personaje hiperdopado. Luego veremos las habilidades. Luego os diré el equipamiento y tal. Y vamos a centrarnos ahora en la partida. Pero ya... es que vas por el campo de batalla y te vas regenerando vida. Porque, eh... Algunas hierbas tocarás. Si es que... Algunas hierbas vas a tocar. Entonces, cuando tocas las primeras hierbas y te empiezas a regenerar vida. Y... Se han quedado... Ya te digo, se han quedado a gusto con este personaje. A ver. Vamos a pillar a este. Vamos a pillarlo bien. Venga. Vamos a regenerar vida. Está muerto ya. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí. Si es que tampoco importa, ¿no? Tengo tanta vida que me da igual. Ahora sí. Ahora ya me está pegando la torre. Ya no es lo mismo. Venga. Vamos a ver. Vamos a irnos regenerando un poco de vida. Ya tengo las botas. Ahora más regeneración de vida. Así es que al final... Bueno. A ver. Vamos a regenerarnos. Además se regenera... Vida y mana, eh. No os lo perdáis esto. Esto es algo interesante. Tampoco. Toma. Tío, esto... Ya te digo yo que me suena a Batespencer, tío. Me suena a Batespencer, pobrecillo. Cuando hacía así... La peña, tío. En la cabeza. Y los mataba a todos, tío. Bueno. A ver. Vamos a ayudar aquí. Vaya. Venga. El ultimate aquí bien chulo. Hala. Y encima me lo voy cargando yo, ¿sabes? Bueno. Bueno. Ha sido sin querer eso. Cuando... ¿Dónde está el bicho, tío? Venga, tío. Vamos a matarlo. Ay, Dios mío, tío. Es un personaje curioso. Se me olvida. Se me olvida de poner el escudo. El escudo de... Vamos a proteger esto. El escudo de protección. Del objeto de apoyo. Se me olvida de poner a veces. Por eso ha muerto Violeta antes. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a proteger aquí. Vamos a proteger a este buen hombre. Es que además... Tiene vida, ¿eh? O sea, es que además... Tiene una de vida. Mira, mira. Es que... Mira, vamos a poner el escudo. Toma. El escudito ahí. Al menos... No me mata. Y puedo absorber la... La pelota. Y quedarnos por aquí. Vamos a quedarnos aquí hasta regenerarnos vida. Hasta el momento que nos regeneremos vida. Avanzamos. Y vamos a empujar la línea. Y vamos a ver... Si podemos hacer algo aquí. No. Venga. Vamos a reventar a este. Y ahora a este. Vale. Bien. Vámonos. Vamos a regenerarnos vida otra vez. Pero si el problema de este personaje es que se regenera muchísima vida. Es que... Es brutal. O sea... Es exageradísimo. Ese es el problema del personaje. Ya te digo. Las habilidades no son un problema. El problema es la pasiva. Venga. Por eso aguantas tantísimo. A ver. Vamos a empujar esto para acá. He visto que hay un fall con este personaje también. Que cuando empujas hay cosas un poco extrañas. Pero bueno. No pasa nada. Lo vamos a dejar como bueno. Vamos a regenerarnos más vida. Y vamos contra esta. ¿A dónde irás? ¿Aquí? Venga. Va. Nada. Se ha escapado. Bueno. No pasa nada. Vamos a llevarnos estos bichos. Y ahora ya regenero incluso más vida. Con la armadura de regeneración. Luego lo veremos todo. Luego lo explicaré porque me lo creé así. Yo me lo creé así enseguida. Y vi que los resultados eran muy buenos. Así que yo creo que es una buena idea creárselo de esta manera. Mira como me lo creo yo. Matas. Aparte matas. También. Venga. A ver. Nos quedamos aquí. ¿No? Vamos a continuar. Venga. Va. Vamos a empezar a subir la segunda. Vale. Bien. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a proteger. Bueno. Al final me ha matado. ¿Veis? Habéis visto la cosa rara que pasa. O sea. Me he muerto ahí de una forma extraña. Pero bueno. Cosas más raras pasan. Bueno. Lo malo de. Lo malo de aquí. De esta partida. Es que tienen al elefante. Vale. Tienen a Chaunar. Chaunar es un personaje que lo que hace es. Te quita. Te quita. Te quita las ralentizaciones al equipo entero con el último. ¿Vale? Aparte de que a él prácticamente no lo puede ralentizar. Lo puede ralentizar solo en algunas situaciones. Cuando no. Cuando ya lo sabéis. Cuando no usa los charcos estos de agua. Es complicado. Pero con un equipo un poquito más normal. Empiezas a ralentizar a todo el mundo. Y la verdad es que es complicado de escaparse de este personaje además. Pero bueno. Venga. A ver. Bueno. Aquí está Murat Loco. No sé si lo podremos salvar. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Es justo en el punto que lo iba a salvar. Me ha... Lo han matado al otro. Pero bueno. Ya veis. Es una partida distempida. Tampoco es que vayamos aquí a saco. Lo vamos haciendo. Y ya está. Vamos a empujar un poquito esto. Ya que hay tres muertos. A ver si podemos empujar las líneas. Que la otra también está empujada. Vamos a empujar esta nosotros. Venga va. Venid. Perris. Vale. Ya vienen. Vámonos. Ah. Buena turn. Además te puedes ir escapando. Si es que... No está mal. No está mal el personaje. Venga. Ahora ya estoy en la torre. Vamos a pegarle un poquito a esta. Venga. Aquí conmigo va. Vale. Bien. Bueno. Bien. Toma. Una buena ralentización ahí. Además. El primer ataque llega a una distancia brutal. Venga va. Toma. Una buena ralentización otra vez. El pobre conejaco. El pobre conejaco. Ahí se ha quedado todo tieso. Con todos los puñetazos. Ostras. Toma hombre. Tanto pegar aquí. Ahora me regenero vida. Ahora estoy harto y me regenero vida. Un montonazo de vida además. Y manada. Venga. Vámonos. Vámonos de aquí. Esto apesta. Vamos a ver si podemos reventar esta torre. Bueno. Ya. Ha destrozado. Me ha visto tío. Y ha dicho. Me destrozo tío. Ahí. Venga. A ver. Vamos a parar el elefante. Que no conviene que avance. Que está Murat y tal. Matando y el masacrador. Bien. Vamos a regenerar un poco. Además. Los 15 segundos se pasan rapidísimo. Toma. Los 15 segundos se pasan rapidísimo. Pero es que mirad. Me están pegando por todos lados tío. Y no le baja la vida. Ya te digo que este personaje. Está un poquito. Extremadamente bestia. Pero bueno. Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a colocarnos aquí. Podemos curar aquí o no. Venga va. Que esta nos escape. Vamos a curar. Ala. Venga. En medio. Vamos a ver. Si pillamos al elefante. Bueno. Es que se va. Porque claro. No lo puedo ralentizar de ninguna manera. Vamos aquí a la torre esta. Nosotros. A ver. Venga. Vamos a meternos aquí. En toda la torre. Que me pegue si puede. Nosotros tenemos un montonazo de armadura. Podemos aguantar muchísimo. Además podemos aquí. Proteger a los coleguitas con el escudo. Que esta vez la ha protegido perfectamente aquí. Nos ha muerto. Con lo cual muy bien. Vamos a lanzar el ultimate. Para ir jorobando a la peña. Venga. Bien. Va. Vamos a despistar aquí. A ver. Ya estamos. Este no sale de aquí. Este no sale de aquí. Bueno. Una buena partidita. Ya lo veis. El equipo muy bien también. Nosotros no hemos tenido muchos problemas. Además hemos matado bastante. Creo que lo han matado solo una vez. Si no. Si no he visto mal. Violet hace mucho daño también. También es bastante baneada. En las partidas normal. En las partidas clasificatorias. La normal no se puede. Las partidas clasificatorias. Así que bueno. Vamos a darle expositivos para todos. Y vamos a ver la puntuación. En plan. De tranquis. 13,4. 3,1,11. O sea. El que más asistencias de la partida. Y que más daño ha absorbido. Y es que es normal. No es que. No es que juegue. Fantásticamente. Ni nada parecido. Es que el personaje está. Bueno. Bueno. Está hiper. Bueno. Es poderosísimo. O sea. Es un personaje. Muy bestia. El otro grupo. Bien. Con el elefante. Se podría. Podría haber hecho alguna cosita. Pero no. Bueno. Entre la combinación. De un tanque tan bestia. Y la combinación. De tres personajes. Que hacen tanto daño. Que ya lo sabéis. Violeta. Mura. Que como se cargue el ultimate. Ya lo tenemos ahí. Fundiendo todo el mundo. Y tenemos a Scud. Que ya sabéis como es Scud. Hoy en día. Que Scud se te lanza. Te pega dos tortas. Y te deja sin vida. Prácticamente. O te mata. O mal. Y encima mata de Aria. O sea. Que es un personaje muy poderoso. Pues nada. Lo teníamos todo. Para nuestro bando. En realidad. A ver. Vamos a hablar del personaje con calma. ¿Vale? Porque es un personaje que requiere. Además. Es un tanque guerrero. ¿Eh? Tened en cuenta esto. Es un tanque guerrero. ¿Qué quiere decir? Que todas sus habilidades. Aparte de ser resistente. Y tal. Y todo esto. Y ser un personaje bastante guapo. De ver. Porque es. La verdad es que mola mucho. Es un personaje. Que lo puedes crear a daño. Y si lo creas a daño. Entre la regeneración que tiene. Las habilidades. Las resistencias básicas que tiene. Puedes llegar a hacer. Bueno. Un buen. Un muy buen trabajo. La pasiva. La habilidad más importante de este personaje. La habilidad que te permitirá. Aguantar a cualquiera. Prácticamente. En la línea de arriba. ¿Vale? En la línea individual. Perdón. No en la línea de arriba. Porque va cambiando. Pero en la línea individual. Regenera 120 de vida. Y 14 de maná cada segundo. Mientras permanece en los arbustos. Con un enfriamiento de 15 segundos. Pero el efecto se detiene inmediatamente. Si Benef es atacado durante su regeneración. ¿Cuál es el truco de esta habilidad? El truco de esta habilidad. Es que el tío se regenera. Pero solo con rozar las hierbas. O sea. Tú rozas así un poquito los arbustos. Y te empiezas a regenerar vida. Y puedes salir. De los arbustos. O sea. Puedes continuar. No es que te tengas que quedar. Es que te puedes ir. Yo creo que esto es un fallo. Yo creo que esto es un fallo. Bastante gordo. O sea. Una cosa. Es que tú te regeneres en los arbustos. Te quedas ahí. Y bueno. Te vas regenerando y tal. Pero otra cosa es que te roces los arbustos. Y salgas. Y sigas pegando. Y te vas regenerando vida. El fallo de esta habilidad. Que ahora es donde vamos. Es que si te rozan. Si te hacen nada de daño. Dejas de regenerarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer contra este personaje? No con. Porque ya hemos visto con. Que bueno. Va haciendo. Y el personaje lo hace todo solo. No. O sea. Cuando te enfrentas a este personaje. Cuando ves que se meten las hierbas. Tienes que meterte con él y pegarle. Porque es que si no. O sea. Si le dejas que se regenere. No lo podrás matar en la vida. Nunca. O sea. No lo podrás matar nunca. Y esto lo hará. E intentar hacerlo siempre que pueda. Entonces hay que intentar machacarle dentro de las hierbas. Es la única manera que he visto de matarlo. En línea individual. Otra cosa son. Luchas de equipo y tal. Porque yo he visto. O sea. Hemos pegado. Entre 5. Hemos pegado a este personaje. Y ha durado. Bueno. Unos 5 o 7 segundos. Que es muchísimo. Bueno. Si te lanza el ultimate. Si te consigues lanzarte el ultimate. Y estás ahí todo el mundo pegándole. Y da 2 o 3. Recordad que. O sea. Ya lo veremos en el ultimate. Se regenera con cada semilla. Que da. Y como son de área. Entre comillas. Área individual. Del circulito. Va pegando todo el mundo. Y se regenera toda la vida. De todos los que pega. Bueno. O sea. El ultimate tío. Es muy vasto. Pero ya te digo yo. Creo que la pasiva realmente es lo que lo hace realmente poderoso. Porque el ultimate tiene un cooldown. Muy grande. La pasiva no tanto. Bueno. Espinas malvadas. Ya lo sabéis. Tira el brazo. El brazo tonto. Y atraviesa todo el mundo. Y hace daño a todo el mundo. Y encima. Relentiza. A ver. Haciendo X de daño. Reduciendo la velocidad de movimiento del enemigo. No pone tanto por ciento. Pero es muchísimo. Ya lo digo. Además. Llega lejos. O sea. El brazo llega lejos. Dice. No tanto como Grack. Pero no está mal. Después de que viene. Golpea a los enemigos 5 veces. Obtiene la habilidad especial. Que ya habéis visto. Que se lanza. Le pone el escudo y tal. Fiebre de secoya. Ahí viene a obtener un escudo. Con el 8 por ciento de los puntos de vida. Por eso es importante meterle vida al personaje. Y carga hacia adelante. Hacia. Donde tú elijas. Básicamente. Haciendo más daño. Más 80 por ciento del daño del ataque. Todo. O sea. Este brazo. Más. O sea. Hace el daño base. Que se va incrementando con el nivel. Más el daño. El tanto por ciento de daño del ataque que tenga. Bueno. Y. El 80 mucho. Es que es una pasada. De daño físico y empujando a los enemigos. Bueno. Primera habilidad. Segunda habilidad. Bueno. Los brazos que te pega la palma en la cabeza. A todo el mundo. El rango de esta habilidad por suerte. Es cortito. Si fuera largo. Si fuera un poquito más bestia. Sería muy vasto. Pero bueno. Una lucha de equipo. Tened en cuenta que un aturdimiento se lo va a llevar a todo el mundo. Básicamente. Hace daño. O sea. Daño físico. Todos los enemigos. Más 85 por ciento del daño. Dice. Enfrente del héroe. Y lo reúne en el centro. Además. O sea. Te encasqueta ahí. Y a todos en el mismo sitio. Es muy divertido este personaje. Si esta habilidad golpea dos o más. O sea. Solo que tengas dos. Los aturdé a todos. ¿Vale? Y además. Reciben un 50 por ciento de daño adicional. Bueno. Es muy vasto. Digamos que esta habilidad ha sido. Pensada. Bueno. Ha pillado como base al Bat Spencer. Cuando mataba a todos. Cuando reventaba a todos los enemigos así. Con los puños. Pues la han pillado. La habilidad del Bat Spencer. De hecho. Es la habilidad que más daño hace del personaje. O sea. Que si queréis dar caña y tal. Y. Veis que las luchas de equipo. Rápidamente empiezan a subir esta habilidad. Que es la que más daño hace de todas. Entra la una y la segunda. Porque la última. Bueno. Y. 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 Duerme. Y. Obtiene un escudo. El 20 por ciento de los puntos de vida que tenga. Que es muchísimo. Y. Inmediatamente crea una zona a su alrededor. Reduciendo la velocidad de movimiento de los enemigos dentro de la zona. Un 60 por ciento. Y. Veneces inmune mientras está el ledargo. Invoca semillas para golpear a los enemigos dentro de la zona hasta 20 veces. Haciendo 60. Más. El 1 por ciento de la vida que tenga. De daño físico. ¿Vale? 60 que al final son 150 de daño. Más el 1 por ciento de la vida. Por eso es tan importante meterle vida a este personaje. Si las semillas golpean. Golpean a un enemigo. Y veneces curado al 2 por ciento de su vida. Las unidades enemigas son aturdidas. Por un segundo. Si son golpeadas. Por semillas 8 veces. El aturdimiento es importante. Pero lo importante realmente de esta habilidad. Es que. Aparte de la regeneración. ¿Vale? Es de área. O sea. Que una semilla. Si hay. O sea. Tú pones. Ya lo habéis visto. Es un círculo que puedes mover con el. Con el mando. Con el pad. Con el joystick del juego. Es un círculo que lo puedes ir moviendo. ¿Vale? Cuando estás ahí paralizado. Eh. Las. Las bolas caen. Pero en ese círculo pegan a todo el mundo. No es que peguen a uno. Es que pegan a cuatro. Si hay cuatro enemigos. Los cuatro pillan la semilla. Los cuatro pillan un golpe. Y por cada uno. Se acumula. Por cada uno. Regeneras. Un montonazo de vida. Eso es lo importante de esta habilidad. Aparte lógicamente del escudo. Aparte lógicamente de que puedes generar vida. Y. Lo más importante. Que eres inmune. Entre comillas. Bueno. Muy guapo. Muy guapo el personaje. Muy dopado. Se tiene que nerfear enseguida. O sea. Este personaje. No. Es divertido. Pero. Es. Es increíble. A ver. No habíamos visto. Porque ha habido el parche. Y como no he podido sacar vídeos últimamente. No hemos visto los objetos de apoyo. Brazales. De corriente. Es un objeto muy guapo. Te da maná. Te da armadura. Te da vida. Te da vida cada segundo. Y te da velocidad de movimiento. Además. Obtienes 5 de oro. O de experiencia cada 3 segundos. Si eres el que menos oro ganado. O tienes el nivel más bajo. Entre todos los compañeros del equipo. Que por lo general el apoyo lo es. En esta partida no me he fijado. Porque he matado a alguno. He matado a alguno que otro. Pero bueno. Distinción. Gana el 30% de oro extra. Y experiencia después de un asesinato o asistencia. Que esto es importantísimo. Para un personaje de apoyo. Y escudo del viento. Que lo hemos visto. Otorga un escudo que absorbe 800 más 80 por nivel del héroe. De daño al héroe cercano con la salud más baja. Esto es un salvaguarda. Que utilizan los supos hoy en día. Para salvar a cualquiera del equipo. Violet. Se ha muerto en la primera. Bueno. En la primera vez que han intentado. Bueno. Que lo han matado básicamente. Porque no le he dado al botón. Pero luego al final de la partida. Hemos visto. Como he salvado a la maga. Con el escudo. También incrementa la velocidad de movimiento. El héroe un 30% por 3 segundos. O sea. Que encima lo puedes salvar de verdad. O sea. No solo que lo salves. Porque el último golpe. Sino que además puede huir. Además. Estos objetos. Tened en cuenta. Que solo lo puede llevar. Uno. Por equipo. O sea. El apoyo tiene que llevar. No. Intentad. No ser el tirador. Y pillaros un objeto de estos. Porque vais a jorobar. Vais a jorobar la partida. Básicamente. Son estos objetos de apoyo. Que bueno. Ya hablaremos en otro vídeo. Si eso. Botas doradas. Importantísimo. Pillarse. Resistencia mágica. Con este personaje. Ya que te da antes la armadura. Posa la resistencia mágica. Y además. Resistencia al 35% a todos. O sea. Un aturdimiento. Tanturde menos. Y todas estas cosas. Una relentización. Relentiza menos y tal. Importantísimo. Con la gran mayoría de personajes de apoyo. Patrón de Gaia. Aquí es donde empiezan los trucajes. Con este personaje. Defensa mágica. 1200 de vida. Tan importantísima. Para este personaje. 5% de velocidad de movimiento. Y además. Al recibir daño. Se regenera el 8% del total de la vida. En un rango de 2 segundos. O sea. Que va rapidito. Enfriamiento de segundos. Pero cada 10 segundos. Junto con la pasiva. Te va regenerando una vida increíble. Recordad que la pasiva también da mana. Danza de Longinus. Aquí es donde. Bueno. Muchas defensas. Pero también algo de ataque. 80 daños de ataque. Reducción de enfriamiento. Que va siempre bien. 400 de vida. Y al golpear a un enemigo. Un objetivo. Se reduce su armadura por 50 puntos durante 5 segundos. Pero se puede acumular hasta 5 veces. O sea. Que puedes llegar a hacer bastante daño. Y apoyar a tu equipo. En el sentido. Le reduces la armadura al enemigo. Y luego el que venga detrás. Pues le podrá pegar con más facilidad. Sobre todo. El tirador. Que para eso. Hace vos este pequeño truco. Capa helada. Reducción de enfriamiento. 200 de armadura. 800 de vida más. Y poder elemental. Ya lo sabéis. Después de un ataque básico. En el siguiente ataque. Relentiza al enemigo. Y encima le hace daño. Importantísimo en este personaje. O sea. Aparte de ralentizar con la primera. Jorobar con la segunda. Con el último y tal. Encima ralentices con esta armadura. Y encima tienes. Más vida. Que armadura. Y luego para acabar. Ya que es un personaje. Se regena por todos los lados. Amune toda longevidad. 1700 de vida. 100 de vida. Cada 5 segundos. Y curación aumentada. Un 20%. Y además. Incrementa la vida. Máximo un 10%. Bueno. Con este equipo. Ya te digo yo. Que si vais de apoyo. Vais a. Os vais a reír. Os vais a reír mucho. Para que os maten con este equipo. Tenéis que meteros en medio. En plan. No hago nada. Tío. Que me revienten. Y que no te ayude nadie del equipo. Porque ya te digo. Que es muy complicado. Que os maten con este equipo. Tal y como está ahora el personaje. Que yo tal cual hubiera salido. O sea. Yo soy. Diseñador de juego. Y veo las cosas. Y veo las estadísticas. Y básicamente lo nerfeo. A las 24 horas. Pero bueno. No lo he nerfeado todavía. A ver cuando lo hace. Pero bueno. En las clasificatorias no se puede pillar. Pero en las partidas normales. Es muy molesto este personaje. Extremadamente molesto. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Con Ibanez. Muy divertido. Muy poderoso. Pero bueno. No se puede usar en partidas clasificatorias. O sea. Ya te digo yo que no. Porque es que no. Es que. Es desorbitado. Es que. Me ha venido Mular. Con el Ultimate. Y me he reído en su cara. O sea. No me ha hecho nada. Y encima. He acabado con más vida. Que la que tenía. Cuando me ha lanzado el Ultimate. Bueno. O sea. Es que no puede ser. Es un personaje no puede estar en un videojuego. Tío. O sea. Que es esto. Tío. Bueno. Pues ya está. Yo recuerdo cuando era pequeño. Bueno. Ya os lo diré. Ya os lo diré en otros vídeos. Y eso. Pues nada. Me alegro muchísimo. De haber hecho un vídeo otra vez. Y de. Bueno. Continuar con el canal. Que bueno. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y muchísimas gracias por toda la paciencia. Pero es que de verdad. Que no he podido hacer nada en estos días. Pero bueno. Ya os contaré. Ya os contaré en otro vídeo. Si es más relajado y tal. Lo que ha pasado. Todo en referente al trabajo. Trabajo. Papeleo. Horas por todos los lados. Y no. No. No se puede. No se puede hacer nada. Pues nada gente. Espero que os haya gustado la partida. Ya lo sabéis. Si os ha gustado. Un pequeño like. Suscribíos al canal. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y por supuesto. Muy buenas partidas para todos. Hasta luego. ¡Gracias!